siempre apañando al al bar está así que vamos a ser un claro todos van a tener un número para ocuparlo en random y que salga obviamente el ganador de una chelita si me acuerdo que a dos torneos pasados las dos veces me gané una y la tuve que regalar están peleando ya y ya se llevó la primera la primera pelea tolipa llegó motivado de la evo de hecho fue el chileno mejor rankeado en mortal combat de este año que llegó al lugar 33 de mil y tanto que no es menor aquí se nos viene una promesa aquí si de hecho viene tan prendido que yo creo que hoy día puede clasificar para las finales que se estaría re bueno mira mira igual si como que se afirmó aquí rata black buda perdón y se llevó el segundo y con cumpleaños y todo vamos a hacer cerrando esta pelea hay doble el cambio de lado hay un wake up una casa de sacar no hizo el set up pues los que con y ex son una chelita mirco aquí en malo no es malo jajaja ahí vamos ratamar mira hace daño que pega esto loco es que quita un montón se la estaría llevando si no dropea el combo no te creo no te creo no te creo no te creo se la llevó se dio vuelta todo el comeback este black buda black buda se ve sólido mira descoloca doble para este lo tengo mira de hecho a mí me gusta más la casi porque en vez de terminar con esa pata que la manda lejos no podía hacer un setup con un misil así muy brigio podía hacer una especie de loop o un vortex con los misiles bueno wake up ahí mira lo que quita esto es que lo que pasa es que casi como más ofensiva y a la vez supero defensiva claro no pero esta versión del mira se la llevó se la llevó se la llevó se la llevó black buda no pero este este esta versión del subcell el criomante es de daño es de daño quita un montón ahora viene bueno arriba abajo oh no se puede bloquear ahí black buda se lo llevaría ahí un 40 y tanto si lo hace bien si 42 oh no salió el hielo ahí no hay buen wake up de doblipa lo tiene en la esquina a ver si hacemos wake up a ver si tenemos una especie de comeback pero ahí lo sacaría de la esquina lo tiene de nuevo buen bloqueo esta patada genial buen cross up ahí y se lleva con chip el segundo round va un match point black buda o se vendría el 1 a 1 de parte de toblipa mira ese daño ese gran move oh mira arriba flum bueno tenemos la combi igual mira lo que quita mira lo que quita quita un montón 41% con una pura barra buen wake up no toblipa se ve descolocado mira buen bloqueo oh no se come el ultimo golpe wow que no es tan importante porque no tiene no puede ser un follow up ahí toblipa viene con arriba abajo no le pega a los dos no uh lo dropea se lo lleva se lo lleva se lo lleva uh buena se lo voy a llevar oh se lo llevo se lo llevo se lo llevo black buda buda me sorprendio fue muy bueno quizá es una es una no es tan común esa variación no es tan común esa variación si